Papi quiero tu cutú, tu, tu, papi quiero tu cutú, tu, tu, papi, papi quiero tu cutú, papi, papi quiero tu cutú, quiero tu cutú, quiero tu cutú La Jenny, y la Jenny Nene quiero tu cutú, cha cha, por el voto tu cutú, cha cha, esta noche tu cutú, con los pibes tu cutú, todos bailan tu cutú, cha cha Nene quiero tucutú, cha cha Corre el voto tucutú, cha cha Esta noche es tucutú, con los pibes tucutú Todos bailan tucutú, cha cha, cha cha Baila patástica Baila patástica Baila patástica Te suelta pa Hoy soy soltera y dile romper A tomar y a beber hasta el amanecer Déjate de calcio, ya sé qué hacer Me voy con mis labios, no pienso volver Baila patástica Para abajo, rompiendo los vestidos Moviendo a los crazy, sexy Baila patástica Para abajo, moviendo los vistos Moviendo a los crazy, sexy Tu, 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 papi, quiero tucutú Tucutú, papi, papi, quiero tucutú Papi, papi, quiero tucutú Nene quiero tucutú, chacá, borré el bando tucutú, chacá Esta noche es tucutú, con los tibes tucutú Todos bailan tucutú, chacá Nene quiero tucutú, chacá, borré el bando tucutú Chacha, esta noche es tuputú, con los pibes tuputú, todos bailan tuputú Chacha, chacha, baila patática Hoy soy soltera y vine a romper, a tomar y a beber hasta la mar Más que dejaste, yo sé qué hacer, que volvamos a saber cómo oír Baila, para abajo, rompiendo el piso, moviendo a los galaxy, galaxy Baila, para abajo, moviendo el piso, moviendo a los galaxy, galaxy Pas, 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 pas Baila fantastico, chonjo, rato, su Word, Sa'iini, y la Zenith Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Y en el ybiotec, baila fantástica Muchos quieren invitarnos pero, pocos tienen la capacidad ¡Gracias!